Estamos programando ya ahora para el sábado 13, 21 horas. Una obra que hace rato que queremos traer, que se llama Vida y Muerte del Gauchito Gil, con Héctor Rodríguez Brusa. Es un actor de Mar del Plata, director del Teatro Ya Poquelín de Mar del Plata. Digo hace rato porque la queríamos traer, porque bueno, es una obra que está rodando por todo el país. Esta es la ciudad 84 que visita. Ya lleva 18 provincias recorridas con la obra. Sabemos, bueno, es una obra muy popular. La gente sigue mucho el gauchito. Bueno, le gusta, quiere conocer más. Es un gran actor Héctor. Así que bueno, tenemos la suerte de que el sábado 13 entonces se va a estar presentando acá en el Espacio Teatrán. El valor de la entrada va a salir 100 pesos. Y bueno, esperemos que la gente nos acompañe. Eso está programado para este sábado 13. Y después estamos ya programando o publicitando para el sábado 27. Que viene de Rudy Tchernikov. Vuelve con el Señor del Baño, un clásico de él. El Señor del Baño en regreso se llama la obra. Una obra también que bueno, aquellos más grandes o mayores de 40 les deben acordar seguro. Porque bueno, fue un éxito que lo acompañó más de 10 años a Rudy. Que recorrió no solamente toda Latinoamérica, todo el país. Sino también que la hizo en Italia, la hizo en Francia, en España. Y bueno, así que Rudy ya es amigo de la casa. Nos ha visitado en varias oportunidades. Y esta vez viene con el Señor del Baño. Que es una obra que la está haciendo en la actualidad en el ENE de Ateneo. Es un teatro de capital de calle Corriente. Y bueno, también tenemos la suerte con un valor de una entrada de 100 pesos nada más. También una entrada muy popular. Así que eso va a ser para el 27 a las 21 horas. Cualquiera de los dos espectáculos ya pueden comprar la entrada reservada. En Espacio Teatral, en Carlos Pellegrini, 1270. Estamos todos los días de las 17 a las 22 horas. Todos los días pueden comprar la entrada de los dos espectáculos ya anticipada ahora. Traer a un espectáculo como el de Rudy Tchernikov, digamos, por un valor económico. Debe ser una cuestión de ajustar mucho los números, ¿no? Sí, ajustar mucho los números. Bueno, ahora estamos viendo la posibilidad de que el comerciante, de que alguna empresa nos ayude a sostenerlo. Y Rudy, digo, más allá de ser un actor muy, muy conocido y de ser amigo, es un actor de... Él dice que es un actor todoterreno. Es un actor de teatro independiente como nosotros. Él surgió así. Ya somos amigos hace 15 años. Él sabe de la militancia teatral nuestra. Sabe que Rodríguez es una plaza que nosotros queremos incorporar dentro del circuito teatral, comercial, dentro de todas las diferentes salas. Entonces él siempre hace lo imposible para bajar el precio con la idea de que la gente nos acompañe y que Espacio Teatral o General Rodríguez entre dentro del circuito. Él entiende todo esto. Por eso también la posibilidad de esa, como de otras obras que van a venir más adelante, octubre, noviembre, que también ya estamos cerrando. Pero los actores se dan cuenta de eso, como en el caso de Rudy. Así que, bueno, hacen lo posible para que la entrada sea popular, para que la gente venga, nos acompañe.